Bienvenidos a la Cripta Todas las mujeres por las manos pa' arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita We vendí, son casa campo Yo soy el diablo, Romeo es el santo Mr. Tiofe, Mr. World Web But my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Cosita Ay Cosita Me mira y me dice que rica, que linda que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le dé play a los cuentos de la frita Que ahora son muy vivos, dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los grecos, los chinos Caribeños, africanos, los Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este de mi cariolí Obviamente se pegó Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cosita Ay Cosita Cosita Si you get money, put your hands to stand A ella le gusta dinero, dinero Sueles, dale más dinero Si a ella le gusta dinero, dinero Sueles, dale más dinero Dame tu cosita 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 Dame tu cosita